Víctor Urdaneta Espera que me quede dormido Para que te puedas marchar En la madrugada hace frío Mañana sí me va a pegar Cuando me levante y no esté cerca Siento que mis manos revientan Si no te tengo aquí a mi lado Me siento tan destrozado Y nada me ha consolado Y me voy a beber A beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender Entender, entender Porque es tan cruel el dolor Y me voy a beber A beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender Entender, entender Porque es tan cruel el dolor Sin mi vida tú te la llevaste Y mi amor por ti fue muy sincero No pude entender aquel tiempo Porque se terminó nuestro amor Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Porque es tan cruel el dolor Y es que cuando se ama de verdad Es para toda la vida Se lo dice mi Super Wallis Y este es un corte celestial Compadre Aramis Cadena Te esperé desde enero A diciembre Por si decide regresar El invierno muy frío se siente Mañana si me va a pegar Cuando me levante y no esté cerca Siento que mis manos revientan Si no te tengo aquí a mi lado Me siento tan destrozado Y nada me ha consolado Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Porque está entre el dolor Y me voy a beber, a beber, a beber Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Porque es tan cruel el dolor Sin mi vida toda la llevaste Si mi amor por ti fue muy sincero No pude entender aquel tiempo Porque se terminó nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Porque está entre el dolor Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Porque es tan cruel el dolor Sin mi vida toda la llevaste